Saludos internautas, nos preguntamos si hay algo que está en reposo en el universo, debería existir algún objeto sin movimiento alguno, lejos de la influencia de la gravedad en algún lugar, aunque ahora nos pensamos que estamos parados, no lo estamos, estamos viajando a una gran velocidad por el espacio, siguiendo los movimientos de la tierra, su órbita alrededor del sol y por la galaxia, pero el movimiento no lo percibimos por ser constante y ese movimiento se le pueden añadir otros vectores de velocidad, como ir en un coche o en avión, solo notamos los efectos de la aceleración o las frenadas bruscas, si la tierra dejara de girar bruscamente si notaríamos esos efectos y entonces saldríamos disparados debido a la inercia. Pero afortunadamente para nosotros, el universo es una extraordinaria maquinaria que según la relatividad, funciona con la precisión de un reloj suizo, por muy lejos que estés, las ondas de gravedad viajan en el tejido del espacio-tiempo a la velocidad de la luz, pero su efecto va disminuyendo con la distancia, por lo tanto si el sol desapareciera, la tierra no notaría sus efectos hasta ocho minutos después, y entonces vagaría sin rumbo por el espacio. En cambio, según Isaac Newton, consideró que la gravedad actuaba instantáneamente y que no viajaba. La teoría de la relatividad han demostrado que Einstein estaba en lo cierto. Las ondas gravitacionales detectadas por el Observatorio Ligo del choque y fusión de dos agujeros negros se transmitieron a la velocidad de la luz. Si te fijas, los planetas tienen un movimiento alrededor del sol, y ese movimiento también tiene origen en la nebulosa original, que también giraba para crear el sol. Y podríamos seguir retrocediendo en el pasado, encontrando los objetos más movimientos que han sido heredados por la inercia actualmente en nuestro sistema solar, que dieron origen a estrellas y planetas. Incluso las galaxias giran y conservan siempre el momento angular. Billones de galaxias giran en una intrincada red de cúmulos y supercúmulos. A la vez, los cúmulos galácticos más grandes tienden a unirse, formando extraordinarias redes galácticas de materia oscura y materia ordinaria. Cualquier cuerpo tiende a conservar su movimiento, a no ser que actúe otra fuerza sobre él. Esto mismo ocurrió con Venus y Urano, cuyo giro sobre sí mismo es diferente a los demás planetas, y esto posiblemente se debió a una colisión en el pasado. Pero ¿qué pasaría si empezáramos a quitar los planetas, el sol, y nos quedáramos en el espacio vacío en la Vía Láctea? Aunque parezca increíble, nos seguiríamos moviendo por la galaxia, y notaríamos los efectos de las estrellas más cercanas como Próxima Centauri, o la estrella de Barnard, que nos desplazaría solo unas décimas de milímetro cada día a pesar de la distancia. Estar en reposo absoluto parece imposible, porque significa un objeto cuya posición en el tiempo no varía, y debemos medir ese movimiento siempre con respecto a algo. Así que aunque podamos encontrar un cuerpo en reposo con respecto a otro, siempre podremos encontrar otro como referencia. La única manera de que no pudiéramos medir nuestro movimiento es tener a un astronauta en el espacio en medio de la nada. No habría nada que medir, no podríamos medir nuestra velocidad con respecto a nada. Así que no sabríamos que nos movemos. Ahora tú lo ves moverse, porque lo estás calculando respecto a la pantalla de tu computadora, pero realmente si estuvieras allí estarías totalmente solo, perdido, sin un sistema de referencia. Así que nuestro universo lleno de objetos en movimiento es todo relativo al observador, depende de tu movimiento y qué sistema uses para medir tu velocidad. Por ejemplo, la nave Apolo 11 con destino a la Luna, en la primera parte del trayecto se movía a casi 11 kilómetros por segundo respecto a la Tierra, pero a más de 29 kilómetros por segundo respecto al Sol, y a 227 kilómetros por segundo respecto al centro galáctico. La inercia y las velocidades constantes nos permiten seguir añadiendo continuamente más vectores de velocidad. No hay una velocidad absoluta para un objeto, sino sistemas de referencia que se mueven con respecto a algo. En nuestro universo cualquier objeto con masa deforma el tejido espacio-tiempo y provoca ondas de gravedad en ese tejido que van disminuyendo en la distancia. Y por si esto fuera poco, el universo sigue acelerando su expansión, alejando las galaxias lejanas unas de otras, impidiendo que haya reposo absoluto. Si dejáramos dos objetos en el espacio sin que actuase ninguna otra fuerza, el objeto de menor masa sería atraído por el de mayor masa. Si la diferencia de masas es pequeña, tardarían en atraerse, pero tarde o temprano chocarían. El tejido del espacio-tiempo aún sigue sin comprenderse, pero está compuesto de energía a nivel cuántico, y nosotros podemos deformar esa energía. A veces un cuerpo tiene tanta masa que colapsa bajo su propia gravedad y se hace más pequeño, por ejemplo la nube molecular que formó nuestro sol. O cuando explota una estrella masiva en supernova, puede formar un agujero negro, allí donde el tejido del espacio-tiempo se deforma al máximo y nada puede escapar, ni siquiera la luz. Aunque pensamos que son cuerpos enormes que lo tragan todo, lo cierto es que un agujero negro es un objeto pequeño, pero con una masa enorme en un espacio muy reducido. Es como si comprimiéramos la tierra al tamaño de una canica. Incluso los agujeros negros se mueven, no son objetos estáticos. Según la cosmóloga Jana Levin, los agujeros negros pueden colisionar entre sí, y es el evento más poderoso del universo. Se desprenden grandes cantidades de energía en el tejido del espacio-tiempo, lo que llamamos ondas gravitacionales. Es un fenómeno en la oscuridad, ya que no emite luz, pero sí captamos la resonancia de estas ondas. En todo caso, si detuviéramos todos los movimientos de cualquier objeto en el universo, nunca los detendríamos del todo, ya que volvería a moverse, y la explicación tiene que ver con el mundo cuántico. La gravedad es considerada la más débil de las fuerzas fundamentales, y aún así, mantiene en interacción los grandes objetos del universo. Sin embargo, hay otras fuerzas fundamentales del universo más poderosas, como el electromagnetismo, que se manifiesta con campos eléctricos y magnéticos debido a la circulación de electrones, y otras a nivel cuántico, que impiden que la materia se descomponga como la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos, y la fuerza nuclear débil, que proviene de la desintegración radiactiva y transformación de la materia. En la mecánica cuántica todas las partículas subatómicas se mueven en posiciones aleatorias, y es imposible saber su posición. Según el principio de indeterminación de Heisenberg, no podemos detenerlas. Es casi como si tuvieran una consciencia propia. Las partículas se mueven siguiendo diversos estados y posiciones aleatorias, y es cuando medimos ese estado que podemos localizar la partícula en una posición determinada, o en forma de onda o partícula. Es como si viéramos un fotograma de la película, o que colapsara bajo un solo estado. Pero la naturaleza del mundo cuántico es caótica. No podemos predecir dónde estará determinada partícula, ni a qué velocidad viaja. Solo existen posibilidades. La naturaleza del mundo cuántico nos prohíbe conocer sus más profundos misterios. Las partículas subatómicas que forman los átomos tampoco dejan de moverse, y transportan energía a otros sistemas. Según la teoría cuántica de campos, la energía está en continuo movimiento y transformación. Un campo no tiene una energía fija en un momento dado. En el vacío, la energía fluctúa constantemente. Mi taza de café ha cambiado mucho en los últimos cinco minutos. Se han evaporado moléculas de agua. Los átomos han perdido energía, y eso ha dado como resultado que se enfríe. Y esto se puede aplicar al conjunto del universo. Nada puede estar en reposo absoluto. Ya que si lo estuviera, el universo no existiría, y no cambiaría. Incluso si un objeto llega al cero absoluto que son menos 273,15 grados Celsius, la actividad atómica se detiene. Pero aún queda una ínfima energía residual, denominada energía de punto cero que no se puede eliminar. Las reglas cuánticas prohíben el descanso sea cual sea el estado. Todo el sistema debe trabajar continuamente. El universo es el que es gracias a que todo está en movimiento. La energía eterna del vacío nunca se puede eliminar. Y creó este universo a partir de fluctuaciones cuánticas. Excita a los átomos para que no se detengan. Es un sistema dinámico, donde no existe reposo alguno, y donde todos los sistemas deben cambiar. Por eso sobrevive y estamos aquí. Y cuando el universo se aproxime a su final, siempre existirá la energía dinámica eterna que le hará volver a cambiar. El resultado del reposo sería igual a la nada absoluta. Por lo tanto, si crees que eres un vago, vas contra las leyes universales. Pero también tengo que darte una buena noticia. Tus partículas siguen moviéndose y todo tu cuerpo trabajando para que no mueras, incluido tu cerebro que nunca descansa. Esto evidencia por qué hay algo en vez de nada. Newton nos desveló los secretos del movimiento celeste mediante fuerzas, aunque él creía firmemente en un universo estático donde el tiempo es el mismo para todos. Con Einstein fuimos un paso más allá, y descubrimos que el tiempo es relativo, y que todo está en movimiento, aunque se resistía a creer en un universo dinámico y cambiante. La eternidad inmutable era sinónimo de perfección. Hoy, mediante la mecánica cuántica y su variante, la teoría de supercuerdas nos dice que el universo vibra y no para de hacerlo, como si fuera una sinfonía cósmica que no se detiene a través de cuerdas vibrantes de energía. Algunos lo podrían llamar la música eterna de Dios, que toca sus extraordinarios acordes, para que nada esté inmóvil y que todo vibre a través de los tiempos. El reposo no es una opción, es una prohibición. Nuestra naturaleza real es cuántica, caótica e impredecible. Somos humanos mortales, pero entidades de energía eterna. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Encuéntranos en Twitter, Facebook y en Instagram. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos! ¡Gracias!